Hoy la rompimos mi gente, la rompimos hoy, 58 botes la rompimos, miren esto señores, miren esto Vamos la próxima, vamos Además nos vemos, estamos en esto 7 de la mañana señores, amaneciendo y ya están llegando los muchachos, por ahí está el Capi, con el Robert, por allá aquel es Humberto, por allá, ay mi madre son muchos, por allá está el Maco creo, Candela Por allá viene el Teddy, con el viejo que me lo trae de ahí Por allá el Chino, tiene el Chino por allá Wow que impresionante como llegaron todos a la vez 7 de la mañana todos a la vez Hoy va a ser un buen día señores, eso creo, hoy va a ser un buen día, vamos a poner la camiseta rápido Por aquí estamos nosotros, Michael está ya durmiendo, McQueen Lección número 1, clava el ancla Miren Marco, hoy se clava el ancla, es ese que nosotros estábamos jugando ayer aquí Nosotros estamos clavadísimos señores, miren mi ancla como está Cada bote tiene un ancla tirada, aunque estamos pegados, el ancla tirada para no estar jugando Proceso anclado a todos los muchachones Ahí está el proceso anclado Sabroso Entonces nada señores, vamos a hacer el agua, vamos a pagar Vamos a pagar que los muchachones, miren ahí como está la pico afajando ahí Vamos a hacer el agua Que en el mar nos vemos, para vernos en el mar hay que meterse al mar Vamos a pagar Un chiste que siempre hago Pues está sal al agua Yo estaba hablando hace poquito Ahí se va, machongo Miren, qué linda Mira, mi TikTok es favorita ¿Y el TikTok cómo está? La otra vez no me diste el nombre bien Tienes que darme bien el nombre, que tu mamá me lo testee para ayudarte Oye señores, por cierto, los videos los ponemos por aquí, pero estamos iniciando un poco TikTok también Instagram y Facebook Así que nada, si bien nos hay que tenemos todas las redes, todo el tiempo siempre a la más Miami Y por ahí también hay en donde nos vemos En la tierra No, ya en la tierra nos vemos, no es tanto Ahora en Bimini, con los maridos en el agua nos vemos En Bimini, ahora vamos a estar en Bimini señores En dos semanas vamos a estar en Bimini Vamos para allá, tres semanas En tres fines de semana estamos en Bimini Vamos a estar una semana entera por allá Bueno, estoy vistiendo en un rato No hice grupo para ahí ni nada de eso Estoy yendo con dos o tres amigos Y se le dijo a alguna gente para afuera Pero no estoy convocando a nadie para ir A Bimini Vamos a relajar un rato, hace muchos años no voy ¿Dónde será? Vamos para allá, vamos para allá Es Miguel No, es Miguel si vino puesto con la borra Oh Tengo papi Es que no, es Miguel Venía manejando, cabrón Mira, es Miguel viene siempre señores El I-Hi, la I-FORMETA Viene siempre el Miguel Y el José Que no pudo estar Pues tuvo una situación Pero José papi Estás aquí presente Aquí te queremos Estás aquí presente Te llevamos aquí Y el viejo parece que tiene miedo al agua Porque el tipo no quiere jugar Mira mi capitán más chiquitico era Esa El capitán chiquitico del canal se va a ver chile que entonces que vamos para arriba un suzuki que le va a poner 90 me dice 115 si es el mismo está aprendiendo el chile sabe más que pescado frito que dice roe encantado papi hermano nos vemos son gratis dale y dónde está el capitán de capitán en serio está durmiendo nosotros estuvimos hasta la una y media en el agua donde una nalga vamos a hacer la operación a para más a aprende aprende jajaja jajaja ya de momento el candelabra ante camiones esa y también está mi esposa son gratis como hay huevo y entonces que mira y aquí está el capitán mío es de verdad el chile que entonces que erró y sabroso pero si es bono necesito para que te llamas a sabrosura no sé cómo la cosa aquí en la sabrosura que no hay más hola miente o seguimos aquí esto bueno siempre miren esto ustedes saben que el canal se llama la mamá mía muchos cubanos saben que además es un barrio un reparto de habana del este en la habana pero yo soy de cien fuego el canal no se llama así por el barrio es que no se llama así por la marcha al mar pero como tiene siempre mira estoy rodeado si el fuego era siempre pero la gente un consum si el fuego era por cerca la calzada si el fuego esta candela usted donde soy de que piso de que piso sin librera manera sin librera de plata se que varía nada de la gente no esté la gente pues la gente no puede la mano juego miente y no seguimos aquí miramos con esto está prendido mira suelta a mi mujer suelta a mi mujer brother bájalo bájalo ahí lázaro que el que la iba para los hondos a lo vayas a palo alpa cuidado y se vira se vira claro que se iba a dar liga de su su que la pueden gustar esta vez como salda su sube todo el borrón porque quiere igual entre vengo de sido ellos y estuvimos con la familia feliz de esa gente la estamos hablando acá aquí está la tropa nosotros siempre robert por acá también otro robert más que tenemos tenemos alio robert cuando cuando tiene muchos miembros pese a repetir nombres aquí está aquí está la tropa todo emilio como está esto y vamos que haces baja el remo como la cosa como le están pasando sabroso donde hiciste el motociclo ese ahí mira ahí lo hizo en el árbol mar y señores qué trabajando todo bien cuántas horas lleva a 45 ya tiene que navegar tiene navegar que anda con 45 de octubre te pusieron eso 45 horas de octubre está bien está bien cuando no hace mucha navegación está bien 45 es bastante gracias por el club tranquilo tranquilo y la capitana mía no hay quien se lo haga no hay quien me ponga por el largo gracias no pero yo te voy a pasar ¿están pasando bien? sí claro suzuki señores suzuki 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 que lo demás que lo demás jovería no hay gente llegando aquí hay dos dos Voz de aquí porque parece anónar que está el de el de robert también que se como vieron fueron a hablar para buscar gente pero el grupo está bastante largo señores miren esto miren esto todo ese grupo lo hemos acabado de ver ahora y miren para allá los guys señores esos son tres suzuki de capi hecho en Rilaibos Marín también señores suzuki dominando el mercado capi donde hiciste los motocitos esos el River Marín con Rubén los River Marín no que eso sale ese es Rubén amigo mío ese es Rubén ese es el mejor que hola que hola que estoy volando los 300 todo bien todo bien yo no me quedo pero lo que tiene que gustarlo es más tiene que gustarlo es más la verdad que si señores super buenísimo este lugar anoche estuvimos hasta la una de la mañana aquí te estoy dejando algunos billitos en la noche la verdad que estas cámaras no son muy buenas para grabar una y media de la mañana a una de la mañana estuvimos a la uva ¿qué dice el flaco? oye está en la otra parte de puñeta aquí a ver a suzuki los trae tapados como si fuera invierno esto no para señores esto no para es largo largo esto oye pasen por ahí recuerden una camiseta son gratis son gratis el grey y white blanco que tiene las dos banderas grandes es grey y white con las dos banderas grandes las dos grandes buenas 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 pues si señores entonces que suzuki que te funciona o no te funciona hermano yo suzuki hasta el final yo no quiero saber de otra cosa suzuki hasta el final hermano nos vemos papá hermano nos vemos mira pa' que ellos son mira pa' que ellos son ellos creen que andan en una patana mucho mucho mejorado muchachos demasiado gente sabroso hay un gaby ahí con su navecita una tripleta a ver como se llama son tres trescientos señores y nada aquí estamos aquí estamos hay un gaby ahí con su navecita pero dale gracias miren atrás de mi ah es el pero pueden venir a bañarse aquí ahí la vas a cocer pero pueden venir a bañarse aquí ahí la vas a cocer con cena señores miren el cariño más sabrosa que dice que tal suzuki que están trabajando bien tienes quejas papi pero me vas a operar loco ese es el roby el chino no está fácil el chino es el chino el chino es el mal como quiera que dice jefe como usted se llama mire que yo lo he mirado a usted como usted se llama viviano viviano encantadísimo viviano de que parte eres de ciego pero el mismo ciego hace un año estuve en un festival de la piña como 20 años atrás yo tenía 10 y pico como 20 o un poco más 21 años en un festival de la piña estuvimos por ahí por ciego estuve hospedado en un hotelito estaba cerca el aeropuerto de fumigación en la circunvalación un aeropuerto de avionetas dentro del mismo ciego la avioneta agrícola la avioneta amarilla y la aeropuerto de avioneta si había ahí también viviano por ahí papi para hablar conmigo tan claro ah porque tú quieres hacer unas declaraciones ahí tú quieres hacer unas declaraciones a la prensa no sé tú quieres que yo hable contigo tú quieres que decirme que tú quieres hablar no sé nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver oye tremendo jorgorio que tienen armado que los muchachos esto no está fácil esto para todos lados bendiciones bendiciones para la gente de Alamar Miami Alamar gracias gracias aquí estamos aquí estamos amor esperate pero dice el señor que el viejito sale nada más que yo lo evite encantadísimo no te pierdas ahorita nos vemos en el mar nos vemos Gustavo en el mar nos vemos estos no tienen bandera pero ese es Camagüey y el negro buenos amigos buenos amigos y lo cómico es los dos tienen Suzuki D y Life of Marine lo hicieron con nosotros Camagüey lo estuvo firmando cuando regresamos de las Macarela Camagüey ya lo tiene desde diciembre y el negro lo acabó de hacer hace poco y lo cómico es la primera vez que el negro se tira al agua con el Suzuki porque le puso motor y después fue que hizo un barco sabroso candela no 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 es hondo es hondo dale entonces que pues si señores ahora vamos a ver quienes son los que tienen la bandera no los distinguo no los distinguo de lejos 51 botes hasta ahora hemos contado vamos a ver porque esto se está poniendo bueno todavía me falta el rey que me dijo que iba a ganar con un amigo falta gente todavía 51 botes señores hermanos vemos estamos estamos en eso vamos por 51 vamos a ver vamos a ver si vamos a los 60 hoy vamos a ver vamos a ver mire el cama, mire el cama, ay mi madre, mire el cama que camagüey sabe más que el pescado es frío yo te despedí aquella madrugada y él fue que me despidió estuve ahí como dos horas con usted y yo fui para allá, que pasó, pasó y a mí me despertó toda la luz tuya, tú la aprendiste que estabas probando yo dije coño, yo estaba, era la primera noche, yo fui helado y yo dije coño, y ya no me había dormido, usted ya no me había dormido ya, aproveché hice las cosas en mi bote y había llegado por la noche hice las cosas en el bote hice las cosas en el bote y con gorrito capitana esto es McQueen, quien es, el primer oficial es cadete le bajaste categoría, es cadete es cadete Michael ya me quiere enredar, ya me quiere enredar a mí por la noche eso, por la noche eso nos vamos a meter guárdame eso, ya no le llaman a nadie jajaja ponte flaco ay mi madre húndete húndete para que se vayan los pescitos por la gorra hay que se vaya ah no tengo cabeza, tengo cabeza para jejejeje y en MacQueen al zándalo al zándalo a Bayfront a Bayfront quién se cayó mía eso 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 ah mira mira pieguito lo que te cogió qué dice la gente sin fuego, son de Alamal y de sin fuego Candela por partida doble el Robe poniéndose la camisa por acá, está enredado, yo creo que esa camisa la queda muy chiquitica a Robe coño movil, tú trabajabas en el sector movilizando hombre, entonces qué, cómo estás esto hoy esto está mejor que nunca, esto está mejor que nunca mira, mira, un besito, un besito ya yo sé por qué tú no has sacado el puerco, ya yo sé por qué no has sacado el puerco 56 botes llevamos contados ah, pero mérate, ya ahora me doy cuenta por qué no has sacado el puerco ¿qué vas a darle a la gente? ¿con un puerco? ¿te llegaste a un ternero? ay mamá gracias señores, primer encuentro Alamal Miami hermano, nos vemos y gracias a Arilai Boparín de Suzuki lo mejor que hay en malo ahora mismo en Miami hermano, nos vemos miren esto señores, miren esto vieron estos botes, miren eso gracias de verdad, gracias a todos oye, ¿donde nos vemos? mira para que, mira para que, ay mi madre wow, increíble señores, increíble me cago la perra me cago la perra y lo que viene, Michael mira, mira, aquel viene para acá el otro viene para acá señores, mil gracias, ¿verdad? no me están escuchando ellos pero en el video me van a ver mil gracias, de corazón hermano, vemos mil gracias un año y medio este canal y vamos poco a poco primer encuentro nosotros el año que viene te veo aquí en esta misma fecha el fin de semana antes del 4 de julio tú sabes que sí, ¿no? tú sabes que sí ya no, ya no, que es que está llegando todavía, todavía está llegando gente candela señores, lo que parece imposible tiene que suceder vamos a ir para acá de la tierra para acá venga para aquí de la tierra para acá de la tierra para acá para tú a la mano vamos a ir para acá de la tierra para acá hay falta un fotógrafo oye, a la mar vamos 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 la próxima vamos vamos hermano vamos vamos happy life boy todo cool te quedo está para acá muchísimas gracias a todos, ¿verdad? sí gracias 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 este traigo otra este traigo otra ahora ahorita vamos a jugar, ahorita vamos a jugar más mira, me devolvieron cinco camisetas, ahora se los damos, ahora se los damos mira, mira, él se la quita, mira, ese es el spider, se la quita y abajo tiene la de la mar bueno, ahí vamos entonces Miguel, Miguel, miembros viejísimos, amigos viejísimos al canal Miguel, que desde noviembre nos fuimos a, eres miembro mucho antes, pero de noviembre nos fuimos para la Macarera este año vamos para la Macarera, acabo de hacer este miembro, 2.99 nos vamos para la Macarera, ahora en agosto, al final de agosto estamos comprando los hoteles ya para irnos noviembre porque esto hay que firmarlo, mire ay mi madre, esto hay que firmarlo para que ese hombre, no, pero no me pise con la patajarda esa, mira esto, mira esto, mira yo sin esto yo no hago, el hombre camina a la Patelani, eso es incómodo mira, primero hay que se ponen una camiseta, oye, tengo que llorarle para que se ponen una camiseta te quiero, papachongo, oye, suscríbanse ahí, Alemán Broder, tremendo canalito, o sea, que me va a comprar un barquito y lo que viene es bueno que, ¿estás viendo los billetes que hay? claro ¿me gusta? claro coméntame, coméntame, y dime cosas, a mí me gusta mi tipen, la crítica constructiva es buenísima señores, 200 camisetas, son que las 12 del día, no? ustedes han visto los videos, la última está aquí, una XL ah, dos XL, así que nada, estamos esperando un pesito pesado como yo, y se fue la última muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias Red Labios Marín, oye, mejores Suzuki de Miami aquí abajo te estoy dejando la dirección y el contacto de teléfono tú llamas y ahí mismo te hacen el negocio, no tienes que ir, no pierdas el tiempo por ahí, hermanos vemos hoy la rompimos mi gente, la rompimos hoy, 58 botes la rompimos, pero ¿sabes qué? ahora me acabo de llamar uno que tenía un problemita ahí, era que estaba teniendo un un, tenía la palanquita quitada y por eso no le arrancaba el motor, ahí viene, y viene otro que es el de botecito amarillo que estuvimos firmando ahí en Rubén serían señores 60 botes exactos en nuestro primer encuentro anual, te espero aquí, el próximo año, primer fin de semana antes del 4 de julio mi hermano nos vemos, vamos sobrino un miembro nuevo pero que se ha ganado de nuestra admiración y confianza estuve los otros días por su casa en un laguito bellísimo ahí, nos hicimos video pero por ahí firmé algo y ahí se los dejo al final del video Robi, tremendo congresito es de la vieja yo sé que tú eres Tim, Tim Mercury, pero veanlo, enséñame la Suzuki ahí ven para acá para la foto ahí ven para acá dan video, gordito yo le saco la foto ahí y Suzuki, mira que tú no saliste en la foto porque estás haciendo barriga pongo el señalito para que se vea la barriga no, no, de ladito no, de espalda no, yo estoy hablando de la persona de lado, de lado de lado se ve muy raro, déjeme decirme para que se vea bien nada señores, ahí llegó el botecito amarillo ahí lo estuvimos firmando acaba de llegar la hora así que estamos en 59 José Borigua que tuvo unas situaciones para poder venir pues, oh, José viene de Tampa, ese me viene de lejos hay gente de West Palm Beach aquí, de Forlover, de Lehigh de Keikora, de Formille, de Orlando pero ahí viene René también ahora que si René llega sería el barco 60 así que si el Borigua viene, José que viene en la tarde puede ser que venga en la tarde dice que me va a dar sorpresa, vamos a ver porque nos vamos a quedar de la noche aquí significaría entonces que tendríamos 61 botes que vinieron aquí pero ahora mismo, simultáneamente simultáneamente, ahora mismo acabo de contar hay 59 botes hermanos, nos vemos señores, está bueno mira quién llegó aquí llegó el hombre del agua dulce Mr. René, ¿qué dice, papá? ¿cómo tú ves esto? no estamos jugando esto está perfecto no estamos jugando pero ¿sabes qué? eres el bote número 60 60 botes están aquí tú, tú, tú eres falta uno viene a la 5 de la tarde a quedar el hombre eres el 60 ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? y él está contando oh, ok, claro ¿te recuerdas? yo lo he contado yo lo he contado sí y María de Guay bien verlo entonces estamos aquí y tenemos un buen turno coño, ese es Carlos mira Carlos mira Carlos oh my God ahora ahí somos 61 miren esto señores miren quiénes tenemos por aquí Mr. Rapper el Carlito con su bandera a la mano mira entra aquí pero tienes que irte una cuadra porque aquí es una una laja una cuadra tirar y venir por lo menos 100 pies el Carlito a eso sí el Carlito llega tarde siempre ya estamos acostumbrados no estamos jugando señores no estamos jugando no estamos jugando señores no estamos jugando mira me ancla como estoy agarrado a otros está como suelta ¿no? pero miren esto ¿ves? estoy duro o sea que si pasara algo mi ancla está trabajando el alemán se va hoy pero bueno vamos a 2.000 pero no aquí vamos a movernos un poco allá cerca del zambar vamos a 2.000 dale bien para adelante Carlos y el rapper señores el rapper a la más Miami in the house ahí está el tipo muy sencillo Global Studio ahí les veo el teléfono si quieren hacer un rapper como este esos son los muchachones que les van a resolver en el mar nos vemos Chapo nos vemos los barcos más grandes el mío no es muy grandes Pero me estoy moviendo para poder ayudar a los demás Ok, señores Una embarcación no es una jaula de Faraday Pero sí funciona muy parecido Sobre todo embarcaciones como esta Que tienen un techo metálico Pero sí tienes que hacer cosas No llames al trueno Baja la antena No la baje cuando empiece a tronar Bájala antes Porque cuando empiece a tronar Se complica la cosa Baja esto Baja la antena Baja la bandera Cualquier Baja la antena Baja la bandera Cualquier elemento que sobresaca de la embarcación La bajan Y pueden seguir diluciendo Sin ningún tipo de problema Es mejor prevenir que Tienen que levantarse, señores Aquí estamos tranquilos Por ahí quedaron algunas personas No hay problema Baja la antena La antena Willy Willy Mira la isla como se está mirando la bandera Vamos bien Está abierto Vamos a entrar la escapulación ¡CAÑALI, MIGA MIGAMICAA! Mírame... ¿Quién quiere? Deja que pase el aire No te pague No te pague No te pague No te pague Cuando pase el aire nos tiramos ¿No se temena? Con los ojitos Ah, este es Robert Ya yo mire ¿Qué pasó? Entonces nada mi gente, seguimos aquí Oye, regresamos, mucha gente regresaron Ya muchos se han ido, o sea regresamos Anclamos, disfrutamos, etc Ya me quité la camiseta También ya, porque estoy súper súper Cansado Ya varias horas entre el agua Por allá están los muchachones Por allá, y nada, vinimos aquí A saludar aquí a A un gran amigo También y nada, estamos trabajando Juntos Tremendo, pero tremendo Proyecto Tremendo servicio Tremendo producto Que es la palabra Tienen tremendo producto señores Tienen que llamarlo Ustedes necesitan algo de trailer Que tienen que llamar esta gente Estos son los Estos son los Estos son los La gente son ellos Anet y el flaco Los mejores trailers de Miami El día no se acaba El día no se acaba El día no se acaba Vinimos por aquí por el samba Ya todo el mundo se fue Quedamos los que nos vamos a dormir Algunos vinimos para acá Otros fueron para otras partes Un rato ahí cada uno En lo suyo Venimos por aquí a ver a McQueen Que la esposa está cumpliendo años Hacía años no me pedían un samba No me gustan mucho por esto Es una bulla enorme Es una locura Pero bueno Hay que hacer de todo Es más nos vemos Estamos en esto